Gracias por las obras que se han realizado aquí en el Acapulco tradicional. Yo hay que mencionar todas, me tardaría bastante. Solamente quiero mencionar algunas de las que ya se han dicho, y yo creo que se quedaron cortitos. Hay que decir que las obras que se realizaron aquí en la López Mateos, se incluyó también los pasamanos porque ya estaban muy, muy deteriorados y quedaron excelentes, muy bien. También, aunque sea un poquito tarde, hay que recordar la obra magna del Acapulco tradicional, el Paseo del Pescador. Es una obra de primer mundo. Es una obra que ahora todos los acapulqueños, muchos turistas, vamos a disfrutar de ese lugar. También está la playa Manzarillo, que es una belleza de playa. Teníamos mucho tiempo pidiendo obras, 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 e inclusive un exgobernador, que es contador, nos prometió y nos dijo que se iban a hacer las obras y otros más. Pero, miren, no se hizo nada. Solamente el señor gobernador constitucional, Héctor Azudillo Flores, con sensibilidad social, nos ha apoyado. Y nos ha apoyado, como ustedes ven, muy bien. Las obras que se han hecho son integrales. No son obras, como se decían anteriormente, que se le ponía tierra y tal, cemento arriba, y al rato pasaba un camión y ya estaban sumidas. Son obras de primer mundo. Gracias, señor gobernador, y a su equipo que hizo posible esto. Gracias. Gracias. Gracias.